Bueno, ¿estás contenta? Sí, la verdad es que sí. Tengo muchas horas de llegar y de ya empezar a entrenar con mis compañeras y todavía queda un gran largo, con muchas cosas por delante, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contenta con el fichaje que he hecho, tanto por un equipo como el Ross, como irme a jugar este año a Rivas. Y pues eso, estaba muy ilusionada y la verdad es que estaba deseando ya compartirlo con mis compañeras y con mis amigos y que ya la gente lo supe. Pues sí, yo creo que es bueno que tenemos un equipito muy bueno, a mí me gusta mucho, muy completo y bueno, yo creo que el proyecto es muy interesante. El hecho de jugar en Europa, también FIBA Cup, pues para mí es uno de los factores que me ha hecho tomar la decisión, ¿no? Me parece muy importante y nada, la verdad es que como te digo, estoy muy ilusionada. Sí, es una ciudad que a mí me encanta y bueno, además tengo muchos amigos allí, ¿no? Y pues estoy encantada de venirme para aquí. Pero bueno, está claro que la decisión no ha sido solo por lo bonita que es la ciudad, ¿no? Como te digo, el proyecto me parece muy interesante y me apetece mucho. He tenido una conversación, he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y hablar con él. Y bueno, he tenido una larga conversación de todo lo que va a ser un poco el proyecto el año que viene, lo que espera del equipo, de mí, de todo un poco. Pues pues nada, ojalá que ellos estén ilusionados porque yo sí lo estoy, tengo muchísimas ganas de jugar allí. Y bueno, la afición de Rivas yo he tenido la oportunidad ya de jugar contra ellas y la verdad es que es una afición que apoya mucho a su equipo, ¿no? O sea que estoy encantada de irme para allí.